Hola niños, muy buenos días. Hoy les voy a explicar qué es la lectura de comprensión. La lectura de comprensión es cuando ustedes agarran un texto, cualquier libro, aún la palabra de Dios, la Biblia, y se ponen a leer. ¿Y qué significa de comprensión? Que ustedes van a comprender, van a entender lo que les está mencionando. Por un ejemplo, abrí mi Biblia en Génesis capítulo 1 y el versículo 11, y dice así, Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. Ahí, ¿qué comprendí yo? Ah, que Dios hizo árboles, hizo plantas, y que Dios les dijo, ¿sabes qué? Tu árbol vas a dar semillitas o vas a dar fruto, y de esas semillitas, ese fruto que tú des, después van a nacer otras nuevas plantas y otros nuevos frutos igualitos a ti. Y eso fue lo que sucedió, ¿sale? Eso es lectura de comprensión, que lo que tú leas, lo comprendas. Y eso es lo que van a trabajar hoy.